En nombre del alcalde Álvaro Arzú y de todo el equipo de la Municipalidad de Guatemala, los patrocinadores que hacen posible este quinto festival navideño del Paseo La Sexta, que reúne atracciones como la pista de hielo, el tobogán gigante, la calle de nieve, las actividades con el Santa, el árbol de los deseos, todas aquellas actividades que son gratuitas para los guatemaltecos y que este año, a igual que el año pasado, esperamos más de 3 millones y medio de visitantes en este festival. Así que hacemos la invitación para que este 25 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, se vengan al Parque Central a disfrutar de la inauguración de este festival navideño en familia, acompañados del alcalde Álvaro Arzú y por supuesto todo el elenco de la Municipalidad que está recibiendo a las familias guatemaltecas en este quinto festival navideño, de la ciudad capital.